¡Suscríbete al canal! 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 En fin, la verdad es que cuando empezó esta historia, el serrín que el vasco tenía en vez de cerebro era aún más abundante. Entonces él no era más que un pobre hombre. Uno de tantos desgraciados que poblaban México, en la época en que Porfirio Díaz intentaba, por las buenas o por las malas, ser reelegido presidente por quinta vez. En realidad, más por las malas que por las buenas. ¿Por quién votas tú? Por Porfirio Díaz. Ricardo Huertas. ¿Tú por quién votas? Yo voto contra Díaz, señor. Llevadlo al paredón. ¡Papá! ¡Rotón! ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Y tú, ¿por quién votas? ¿Por quién votas? Uno como yo, ¿por quién debe votar, general? No has contestado a mi pregunta. ¿Por quién votas tú? Dime, ¿eres sordo o te lo haces? ¿Cómo dice mi general? Quiero saber por quién votas tú. Gusano. ¡Respóndeme! ¡Respóndeme! ¡Viva México! ¡Viva nuestra revolución! ¡Viva Santos! ¡Viva Santos! ¿Quién ha sido el valiente que se ha revelado el primero? ¡Respóndeme! ¡Bien, hijito! ¡Bien! ¿Cómo te llamas? Me llaman El Vasco. ¿El Vasco? Sí, porque llevo siempre esto en la cabeza y como mis padres eran vascos... mi padre era pastor de cabras en España. Llegó aquí con grandes ilusiones. Empezó a tratar en ganado y consiguió algunos ahorrillos. Pero como le gustaban demasiado las mujeres, se comió hasta el último centavo. Y terminó de guarda de celdas en San Bernardino. ¿Entonces conoces bien San Bernardino? ¿Bien, dice? ¡Uy! Si yo nací allí... ¡Estupendo! ¡Asco! Te pondrás al frente de mis hombres. Es gente valerosa. Condúcelos al asalto. Apodérate de San Bernardino. Destruye a los regulares. Aniquila a los santistas. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Desde este momento... quedas nombrado mi lugar teniente comandante con plenos poderes. ¡Vasco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva el Vasco! ¡Viva! ¡Viva el Vasco! ¡Viva! ¡Viva! Vasco no podía saberlo todavía. Pero siempre que había que emprender una acción arriesgada, Mongo nombraba un lugar teniente que se encargaba de ella. El general solo comparecía cuando la cosa ya estaba hecha. Así sucedió también en San Bernardino. Donde los valientes conquistadores se hallaban festejando la victoria en el momento en que... llegué yo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Quieto, compadre! ¿Dónde vas tú, vestido de ese modo, cómo puedes? ¿De quién estás? ¿Dónde crees que vas? Oye, ese vagón que está ahí no estaba antes. ¿Qué hay dentro de él? ¿Pero por qué tantas preguntas? ¡Cárgatelo! Tu amigo tiene razón, compañero. Cuando se va a morir, no se hacen tantas preguntas. ¡Viva! ¡Viva el Bosco! ¡El mejor tirador de México! ¿Quién es? ¿Por qué estás tan serio? ¿Qué? ¿No te gusta como disparo? ¡Dee! ¿No te gusta como disparo? O eres una de ellas. Entonces tengo que registrarte. ¡Eh, fíjate tú! ¡Bien por el banco! ¡Abravo! ¡La registraron a la caña! ¡No! ¡No! Perdóname, lo lamento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Muchachos! ¡Ha llegado un pingüino a San Bernardino! ¡Viva! ¡Bienvenido, pingüino! ¡Bienvenido! Ahora veremos si a los pingüinos les gustan los plátanos. Ven, ven aquí. Acércate. Ven, pajarito bobo. Ven con tu papayito. Anda, toma un platanito. Perdóname. ¿Les molestaría decirme quién ha tirado esta piel de plátano? ¿Yo? ¿Por qué? Oh, ¿sí? Esto es para ti. Tómalo. ¿Para mí? Para que te hagas la ilusión de haber ganado una apuesta. Por favor, ¿quieres decirme cuál es el mejor hotel de la ciudad? ¿El mejor hotel de la ciudad? Verá, aquel de allí es el único. Apesta a orines. Pero uno se acostumbra. Agradecido. Eres un verdadero caballero. Te doy miles de gracias. De nada, de nada, señor. Vaya usted con Dios. Vaya usted con Dios. Y muchas gracias. Oye, ¿por qué te habrá dado ese dólar? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido miedo ese gallina? Ha, 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 ha! No, 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 no. No, 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 no. Qui ce n'è solo una distanza migliore ed oltre ad essere unica è occupata da quel gentiluomo laggiù. Deve essere importante quel gentiluomo laggiù. Sì, è uno degli ufficiali del generale Mongo ed è anche il più forte di tutti. E come si chiama? Chi? Lui, il più forte di tutti. Ah, Pepito. Pepito Tigrero. Pepito. Pepito Tigrero. Ma... Ecco. Adesso la camera è libera. Preparami il bagnetto. Ma... E Pepito Tigrero dove va? All'ospedale. La prego di perdonarmi. Sua madre è una meretrice, suo padre un ladroncello e sua nonna è notoriamente un uomo di natica larga. Come hai detto? Mi spiego meglio. Tua madre è una mignotta, tuo padre un ladraccio zozzo e tuo nonno è notoriamente conosciuto come un famoso fruccione. Come ti permette? Ho pietosamente ignorato tua sorella. Adesso sapete chi sono. Avvisate il generale Mongo che lo svedese è arrivato. Adesso sapete chi sono. Ah... Encantado di volver a verla, signorita. Aunque a las chicas bonitas prefiero recibirlas en mi dormitorio a solas. Bien. En vista di che la conversazione sta languideciendo, voy a ponermi un poco comodo. Espero che questo non le moleste demasiado. a solas. Puede che cosa possa fare per voi? Passare a nostro bando. ¿Y por qué debería hacer eso? Porque nosotros estamos del lado de la razón Estar del lado de la razón no es siempre una buena razón Los santistas combatimos por un ideal de justicia y libertad Nuestra causa es justa Eso lo he oído en todos los países donde he vendido armas No debe venderle armas a Mongo, es un bandido Sin embargo, paga bien Usted es como todo extranjero, innoble y despiadado No debemos exagerar La cuestión es solo esta, el precio Páguenme ustedes más que los otros y las armas son suyas Nosotros somos casi todos estudiantes Y luchamos para defender al pobre No somos ricos Bueno, para mí estudiantes o bandidos es lo mismo Prepárenme una entrevista con su jefe Y si ofrece más que el general Mongo, quizá lleguemos a un acuerdo Nuestro jefe está prisionero de los gringos ¿Prisionero? Explíquense Mientras Madero, Villa y Zapata combatían en otras regiones contra Díaz Nosotros los estudiantes, seguidores del profesor Santos Hacíamos nuestra revolución en este territorio Pero la llegada de Mongo y de sus bandidos Obligó a nuestro jefe a irse a los Estados Unidos En busca de ayuda para nuestra causa Que es la causa de... De la libertad y de la justicia, conforme eso ya está aclarado ¿Y luego qué ocurrió? Que los norteamericanos se dieron cuenta De que si el profesor volvía e imponía sus ideas Comprometería sus intereses sobre el petróleo mexicano Y con la excusa de protegerlo Lo tienen recluido en la fortaleza de Yuma Hace ya seis meses que está allí ¡Masco! ¡Masco! Han matado a dos de los nuestros en la estación Dicen que ha sido ese gringo Vamos ¡Eh! Algo raro está ocurriendo en la plaza Rápido, por la ventana Salid inmediatamente Si os encuentran aquí dentro, os liquiden ¡Eh! ¡Mirad allá arriba! ¡Esos escapan! ¡Viva Santos! Hacer las cosas gratis me trae mala suerte Ven Ha gritado Viva Santos antes de caer Salía de la habitación del pingüino Salía de la habitación del pingüino ¡Eh! ¡Me estoy excitando! ¡Fuera de esa cama si no quieres que se convierta en tu ataúd! Si estás nervioso porque la chica te interesa No te preocupes, hay sitio para ti. Sabes muy bien por qué estoy aquí. Estás conspirando con los santistas. Ah, vaya. Si a lo que estoy haciendo vosotros le llamáis en México conspirar... No perdamos el tiempo. Está con los santistas, liquidémosle ahora. Sí, disparale, dale. ¿A qué esperas? ¡Acagua con esto! ¡Acagua con esto! ¡Vamos! Se te acusa de haber liquidado a dos de los nuestros en la estación. ¿Querrás negarlo? Si tú conocieses el significado de la frase latina... Comprenderías qué motivo podría haberme impulsado a hacerlo. Pero sospecho que tú no habrás frecuentado el liceo clásico. Así que lo mejor será que llames al general Mongo. Es un buen amigo mío y estará esperándome. Lo que está esperándote es otra cosa que vas a saber muy pronto. Llévanoslo fuera. Andando. Bien, ya nos veremos. Ala, ala, camina. Nos veremos, nos veremos. Estás fresco. Y en cambio a los mexicanos nos haces ascos, ¿eh? ¿Eh? Conozco un tratamiento especial para las que, como tú, se entienden con extranjeros. ¡Pingüino! Dime, ¿cómo es eso de la muerte tuya? Y la vida mía. Explícamelo un poco, porque no lo recuerdo bien. Quisiera explicarte que, como extranjero, tengo derecho a solicitar la protección del embajador de mi país. Pero supongo que será inútil. Supones bien. Sí, claro. ¿Y el general no ha llegado? ¿No? Lo que ha llegado es el momento de aplastarte. Estás cometiendo un tremendo error. He dicho que el general es amigo mío y que es él quien me ha llamado. Cuando el general no está, soy yo únicamente quien manda aquí. Verás que jueguecito te he preparado. Sin embargo, escucha. Si me dices por qué me has dado este dólar, te prometo hacerte morir a la primera carga. Así no sufrirás mucho. ¿De qué te serviría eso? Te sentirías muy mal. El que va a sentirse mal eres tú, te lo garantizo. Muchachos, cuando salga una señal con la mano, salís al galope. Oye, tengo las manos ocupadas. ¿Me mandas alguno que me rasque la nariz? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pueblo mexicano! ¡Váis a presenciar el aplastamiento de la cabeza! ¡De este hijo de una gran pingüina! ¡Por el general Mongo! ¡A la carga! 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 ¿Cómo te permites insultar el automóvil de tu general, pedazo de alcornoque? ¡Quedes degradado, hijo de perra! Y da gracias a Dios de que con la graduación no te arranco tan bien la cabeza, ¿entendido? ¡Fuera de la tribuna y que no te vuelva a ver! ¡Fuera de la tribuna! ¡Fuera de la tribuna! ¡Sí, sí, mi general! ¡Enseguida! ¡Fuera de la tribuna, Fufu! ¡Fuera de la tribuna! ¡Sí, señor! ¿Dónde está el sueco ese? ¡Os haré ahorcar a todos si no me traes! ¡Vivo al sueco, Cornubos! ¡Mongo, amigo mío, si supieras cuánto te he echado de menos! Te lo juro por San Bernardino. Tu vida me importa menos que la de una cucaracha. El gobierno de Díaz es un asco y los altos ideales de los santistas me importan un pito. Yo le pido algo mejor a la revolución. Quiero a ti borrarme de dinero. Y como ese dinero está en una caja de caudades sueca, me hace falta para abrirla un sueco que sea tan sueco como eres tú. Comparto plenamente tus nobles ideales, general. Aunque no comprendo por qué necesitas una caja de caudales para enriquecerte, teniendo toda una ciudad para saquear. Bastaría con que vendieras la imagen de ese santo. Es muy antigua y vale un montón de dinero. ¡Pero tú estás loco! Ni yo ni ningún mexicano tendríamos valor para echarle mano a esa reliquia. No... En cambio... ¿Me ayudarás a apoderarme del dinero de esa caja? Que me servirá para comprar tus armas. Además, iremos a medias. Te daré una tercera parte y yo me quedaré con lo demás. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú serás mi coartada a los ojos de todos esos bobos. ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy ingenioso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué son esos tiros? ¿Qué están haciendo esos idiotas? ¡Qué hacéis animales! ¡Dejadla! ¡Es inútil! En esa maldita caja fuerte están encerradas todas las riquezas de la región. Pero ninguno de mis hombres ha sido aún capaz de abrirla. Si quieres que se te paguen tus armas, ábrela. Tú debes entender la verdad. ¿Cuál? ¿Qué? Es una Svensson. Modelo Nordal. Reforzada con triple acero alemán. Cerradura con combinación especial. Pesa un par de toneladas. No la abriría ni un gigante. El único medio es usar la combinación. Tiene que ser un director, un colegio, 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 un colegio. ¿Alguien que la conozca? ¿O habéis eliminado a todos? Todavía queda uno. El profesor Santos. Lo malo es que está en Yuma. Figúrate, ¿cómo vamos a poder traerlo aquí? No es imposible. Yo lo haría. General, si quieres, yo voy a Yuma y te traigo a Santos a San Bernardino. Pues claro está que quiero. ¡Magnífico! Porque con esas riquezas conseguiremos la ansiada victoria. ¡Viva, sueco! ¡Viva, sí! ¡Viva, sí! ¡Viva, sí! ¡Viva, sí! ¡Viva, sí! Gracias, sueco. Gracias en nombre de nuestra amada patria. No hay de qué. Aunque dividiremos a medias el botín a mi modo, tres partes para mí y una para ti. Eso o nada. ¿De acuerdo, general? Sabes que todos depositamos en ti nuestra absoluta confianza. Enseguida, marcha a sueco y vuelve con nuestro enemigo. General Mungo. Sobre ti basamos ahora la esperanza. General Mungo. Dispénseme, si me he permitido entrometerme. ¿Puedo entrar? Yo seré un pedazo de alcornoque, pero usted, expuse. ¿Vaciarse de quien ha matado a dos de los nuestros? Y si ese es un espía. Vamos, digo yo. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Él como extranjero es el único que puede pasar la frontera. Cualquier mexicano sería encarcelado. No, si el mexicano está al servicio de un ciudadano de una nación neutral. ¿Por qué no vienes conmigo? Así podrías controlarme y echarme una mano. Estupendo. Yo no hago de criado de nadie, ¿comprendes? Y menos de un pingüino presumido como tú. Sí, comprendo. ¿Tienes miedo? ¡Eh! ¡Calma! ¡Calma, muchachos! ¡Calma! Compréndelo, vasco. El sueco no ha querido ofenderte, chico. Además, tú lo has llamado pingüino. Así que estáis a la par. Sin embargo, si lo que quieres es zumbarte con él, puedes retrasarlo hasta que volváis. Te ofrezco la oportunidad de volver a ganarte el grado del lugarteniente que te he quitado con todos los privilegios económicos que corresponden al ranco. ¿Eh? Vete con él. Colabora con él. No lo pierdas de vista ni un instante. Y tráeme a ese malnacido de santos. Te ruego, vasco, que lo hagas por tu general. ¿Eh? ¿No me oyes? Por tus compañeros. ¿Eh? Por nuestra revolución. Si es por eso, sí. ¡Viva la revolución! ¡Viva el pingüino! ¡Viva el vasco! ¡Viva! 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 No, no. Este calor te hace cisco, ¿eh, pingüino? Mucho gusto, no da. Ahora sí que podrás decirme por qué me diste este dólar. ¿Eh? Me temo que no sea el momento más oportuno. Buenos días, teniente. ¿Quiénes son y a dónde van? Me llamo Jodlaf Peterson. Soy ciudadano sueco y voy a Hermosillo para tomar el tren para los Estados Unidos. Tenga mi pasaporte. ¿Y él? Es un criado mío. Sargento, proceda. Estamos en zona de operaciones y tenemos que fotografiar y fichar a todos los indocumentados. ¿Estamos a su completa disposición? No, nada más que... Un buen sistema de control. No temas, Vasco, déjate hacer la fotografía. ¿La qué? Baja del caballo, rápido. Sí, tú, apéate. Debe tener paciencia, teniente. Es un pobre palurdo ignorante. Obedece, Vasco. Si no es nada. Solo tienes que ponerte un momento de pie delante del pelotón. Sí, señor. Entendido. Un poco más a la izquierda. Más aún. Párate ahí. Un poco más. Un poco más a la izquierda. Eso es. Así. No te muevas. ¿Preparado? Uno, dos, tres. ¡A la monta, estúpido! ¡A la monta, estúpido! ¡A la monta, estúpido! ¿Diuda? Debe de ser triste. Viajar y dormir siempre sola. Yo no viajo sola. Viajo con estas. ¿Eran del difunto? No, son mías. Quietos donde están y manos arriba. No haremos daño a nadie. Si no nos obligan a ello. ¡Que nadie se mueva! ¿Es la frontera? No, un asalto. No teníamos otro medio para encontrar dinero. Pero no lo queremos para nosotros. No somos bandidos. Somos revolucionarios. Y luchamos por la libertad de nuestra patria. ¡Viva la libertad! Será revolucionaria, pero guapa ya no creo que lo es. ¿Qué hacemos con esos dos? Ese de ahí, el sueco, nos ayudó una vez. En cambio, el otro, es un lugarteniente de Mongo. ¡Debemos fusilarlo! ¡No! Es mejor ahorcarlo. No. El profesor Santos nos ha enseñado a no usar la violencia. Matar a ese bandido sin someterlo a un juicio normal, sería ponernos a su nivel. Es cierto. Sí, tiene razón. La señorita tiene razón, muchachos. Nada de violencias. ¡Cállate! Cuidado. No hagas que me arrepiento de mi generosidad. ¡Que se escapa! ¡Prendadlo! ¡Eh, mirad, mirad! ¡Se la oigan el tren! ¡Detenadlo! ¡Bingüino! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Vamos a luchar, compañeros! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos! ¡Ayuma! ¡Ayuma! ¡Me voy! ¡Eh! ¡A la porra! ¡Marrano! ¡Hijo de marrano! ¡Oye, John! Escucha esto. Se ha perdido la pista de un mexicano desconocido que ha cometido un bárbaro crimen en compañía de un ciudadano sueco llamado Jorlaz Peterson. Se ofrece una recompensa de dos mil pesos mexicanos por cada uno de estos dos sujetos. Se ha señalado su presencia a bordo de un tren directo a Texas del cual se han apoderado. ¿Cómo has dicho que se llama ese ciudadano sueco? ¿Cómo se llama? Jorlaz Peterson. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Pregunta que si lo conocemos, Marshall. ¡Ja, ja, ja! Ya lo creo. ¡Que lo conocemos! ¡Vamos! Ahora Marshall nos avisará de la llegada del tren. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, John! He visto a Marshall al volar por esta parte. Y donde está él, estás tú. John Love, qué grata sorpresa. Encantado de volver a verte, John. El gusto es todo mío. No creía que hubieras podido salir de aquella situación la última vez. Y sin embargo... ¿Ya ves? John y yo nos vimos muy apurados en Cuba. Por culpa de cierta mercancía defectuosa vendida en aquel país. Y yo, para salvarme, tuve que echarle toda la culpa a él. Sí, claro. John, ¿qué hiciste para escapar? Todo el mérito es de Marshall. Él fue el único que no desertó de mi lado. Con su pico me libró... ...de aquel clavo con el que me crucificaron a un árbol. ¿Cómo? ¿Consiguió arrancar el clavo con el pico? ¡No, no! ¡Consiguió arrancarme la mano! ¡No! ¡Vaya! Esos son los gajes del oficio. Sí. Me alegro de verte visto, John. Yo también. Ahora tengo que escapar. No, ahora no escapar. Es vuestro. No, nada, no. ¡Vamos, dale. ¡Aquí! ¿Quieres más? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Te gusta? ¡Bien, ya! Te buscan vivo o muerto Ya que puedo elegir Lo más natural es que elija La segunda solución Tú no lo tomarás a mal, ¿verdad? No, no Yo sé aceptar bromas de cualquier clase Tú te quedarás A hacerle compañía Hasta que llegue Su último instante Marshall La, 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 la Qué hermoso es Hace calor, ¿eh? Tú al cielo azul Tus ojos son Vasco, disparale a ese pajarraco Te tiene tirria porque tú eres un pingüino Compréndelo Se enfadará si lo tratas así ¿Sabes una cosa? Que los hijos de perra tarde o temprano acaban mal Vasco, date prisa, bájame de aquí Cálmate, muchacho, cálmate Puedes morir tranquilo, no te preocupes Mira, esto lo conservaré siempre como recuerdo tuyo Ay, 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 qué calor hace Pero oye, ¿y la revolución? ¿Dónde han ido a parar tus ideales? Y la misión que te encomendó, Mongo Es que ya no te acuerdas Si gustas No, gracias Y Santos Es preciso llevarlo a San Bernardino para hacerle abrir la caja de caudales La revolución necesita ese dinero, compañero Pero tú solo no conseguirás nunca liberar al profesor del fuerte, Yuma Bájame de aquí, vasco Bájame y no volveré a jugártela Bueno, bueno Pero Primero Tienes que jurarme Por San Bernardino Que es la última vez que tratas de tomarme el pelo Lo juro por todos los santos que tú quieras No te muevas, ¿eh? Alto ¿Tú eres católico? Claro que soy católico Ah, bueno Corre, date prisa Ay, Dios mío, Dios mío ¿Qué haces ahí agarrado? Me da vértigo No puedo Tengo miedo Ay, señor ¿Cómo va a darte vértigo? Anda, apresúrate La soga me está destrozando Te lo has creído, ¿eh? Yo, vértigo, yo Mira a dónde mando yo el vértigo Fíjate bien ¿Dónde está el vértigo? Mira Bravo, compañero Si un día vas a Suecia Te presentaré a mi hermana Bonitos ojos de claro azul Que solo tienes tú Bonito bigote, ¿eh? ¡Cingüino! No estarás muerto, ¿verdad? Piensa en la revolución, pingüino Pingüino Que se me baja la sangre a la cabeza Todo lo veo negro Todo lo veo negro Pingüino ¡Socorro! Muevo el peón Y jaque mate ¿Ha visto, señor Rosenblum? Un modesto peón en el juego del ajedrez Puede vencer por sí solo aún contra las piezas más fuertes Cuando se tienen ideales, todo es posible Nosotros apreciamos mucho sus ideales Y estamos aquí para ayudarle En efecto, estamos dispuestos a invertir un gran capital a favor de su causa Mi naturaleza humana ha quedado gratamente sorprendida por su inesperado rasgo de generosidad Pero la experiencia me ha enseñado que el rico no se desprende nunca de parte de su capital en beneficio del pobre Sin la esperanza de una sabrosa contrapartida Nosotros únicamente solicitamos de usted una garantía La de poder continuar teniendo aquello que siempre habíamos tenido hasta ahora El reconocimiento oficial de nuestros derechos sea cual fuere el gobierno que ocupe el poder Lo cual quiere decir Que si aprueba los acuerdos de confesión por 99 años de los pozos petrolíferos Nosotros lograremos que regrese a México y le ayudaremos para que triunfe la revolución Usted sabe muy bien que tenemos medios para hacerlo La revolución mexicana no necesita la ayuda de nadie para triunfar Y ahora fuera de aquí Las proposiciones de ustedes me revuelven el estómago Las proposiciones de ustedes me revuelven el estómago ругоe No, 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 no 17, negro Oiga ¿Cómo funciona eso? Usted pone su dinero a un número, si sale le pago 36 veces la apuesta. ¿De veras? Pruebe. Vaya, qué estupendo es esto. Trece encarnado. ¿Puedo escoger cualquier número? Cualquiera. El 99. No puede apostar por el 99. Usted me ha dicho que cualquier número que yo quiera, y como el número que quiero es el 99, me deja jugar al 99 o le hago tragarse la bolita. Ahora mismo. Pero si no existe el 99. ¿Me ha dicho cualquier número sí o no? Dígale usted que no existe. Te propongo otro número, compañero. Verás cómo será el de la suerte. Tú y yo somos dos, ¿no? Bien, entonces apostemos al número dos. Pero si perdemos, tienes que decirme por qué me diste el dólar. De acuerdo. Por favor. ¿Qué cambio has dicho? No, nada. Una especie de fórmula mágica. 33, negro. Lo siento, señores. Y nosotros lo sentimos más precioso. Ah, sí. Lo malo es que alguien podría morir del sentimiento. Vaya. Me había equivocado. Qué distraído soy. Es precisamente el dos el que ha salido. Han ganado. Qué golpe tan afortunado ha sido. Así que uno, dos, tres, un dólar por cada... Sí, son 36 dólares. Sí, claro. Ah, señores, por hoy ha terminado el juego. Además, no sé, siento un picor en la nariz. ¿Quién sabe? A lo mejor me está saliendo un grano. Dispensen buenos días. Digo, buenas tardes. En fin, hasta la vista. La próxima vez jugaremos al 99 y verás cómo ganaremos más. Es posible. Eh, sueco. Esos dólares me pertenecen a mí. Cariño. En Dallas me dijiste que tenías que pagar el entierro de tu tía. En San Antonio que estaban a punto de embargarte el caballo. Y en Wichita... La de Wichita fue la noche más maravillosa que pasamos juntos. Algo inolvidable. Me estáis excitando. Ah, compañero, tengo el honor de presentarte a Zahira. La bellísima Zahira. Hola. La maravillosa Zahira. Es la única rubia, pero auténtica rubia que conozco. Y tú el único sueco con el que he tropezado y espero que sea el último. Si yo fuera tú, moreno guapo, me buscaría una compañía un poco más seria. Ya. Esta es una buena ocasión para una nueva experiencia. Triunfar tu temperamento latino. Escucha. ¿No es tu mujer? Sí, pero nosotros los suecos no reparamos en ciertas cosas. Escucha Zahira. Tengo que visitar a un amigo de la ciudad. Entretén al morenito. Es una ocasión que no debes perder, compañero. Agárrala al vuelo. Ya está agarrada. Ay, 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 ay. ¿Crees que podrás resistir a mi ensedio? Lo intentaré. Santos es muy conocido. Los Estados Unidos lo tendrán que liberar muy pronto para no provocar un escándalo internacional. Y si vuelves sano y salvo a México, la revolución no sólo continuará, sino que se extenderá. Y nosotros acabaremos perdiendo las concesiones petrolíferas. Es un riesgo que no podemos correr, John. Tienes que hacer que eso no ocurra. Ya conocen la tarifa. Sí, diez mil dólares. Los tendrás en cuanto realices la faena. Como anticipo, te hemos traído un poco de hierba. Un regalo que debo agradecerles. Se hará el trabajo, no lo duden. John, el sueco ha oído. Alguien lo ha soltado. Marshal, empieces a envejecer. Rubia de veros. ¿Qué ha ocurrido? Que quizá no ha resistido la sorpresa. Lo mejor será que te lleves a tu morenito. No puedo llegar tarde al fuerte. El comandante me ha invitado a la fiesta que da por ser su cumpleaños. A mí y a mis muchachas. Debemos entrar de noche y salir antes de que amanezca. Según parece, va en ello todo el prestigio del ejército norteamericano. Te ayudaré a salvar ese prestigio del ejército norteamericano. Oye, ¿se puede saber qué se cuece dentro de tu cabeza, sueco? ¡Sargento de guardia! ¡Sargento! ¿Qué pasa? ¡Habéis al paso! ¿Habéis llegado? ¡Hola, Sargento! ¿Las mismas chicas? Las de siempre. Sí, Sargento. ¿A esta no la había visto nunca? ¡No! ¡Claro que no! ¡Esta chica es nueva! ¡Qué distraída soy! Pero no nos hagas perder demasiado tiempo. Cuando vengas a vernos, te la reservaré para ti. Bien. Te tomo la palabra. ¡Venga! ¡Dejadlas pasar! Innenjanejad. ¡Vamos! ¡Ha! ¡Aquí están! ¡Vamos! ¡Defengar! ¡Vamos! ¡Sorten! ¡Nunca! ¡Haz! ¡Defengar! ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Muchas! ¡Más guapísima que nunca! ¡Vamos, capitán! ¡Tan galán de conocido! ¡Vamos! ¡El champán nos espera! ¡Llevaros de ahí el coche! ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis ahí mirando? ¡A dormir! ¡No quiero ver a nadie en el patio! ¡Fuera! ¡Bueno! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Pero aún quedan! ¿Es a mí? ¡Gracias! 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 ¡Gibby, me han dicho que tenéis un huésped muy importante aquí en el Fuerte! ¿No te importaría presentarme? Pues sí, el profesor Santos está en el piso de arriba, pero es un viejo aburrido. Lo que le gustan son los libros, no las muchachas. ¿De verdad? ¡Eh! ¡Hay fuego! ¡Corneta, pronto! ¡Dale alarma! ¡Venid todos! ¡Venid todos! ¡Venid todos! ¿Qué pasa? ¡Deprisa! ¡A el agua! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Perdone, señoras, pero ahí fuera hay fuego! Pues hágalo pasar, sargento. No me entiende. Se ha declarado un incendio. ¿Qué dice usted? El fuerte está hirviendo. Hay fuego por todas partes. Avise a los bomberos de Yuma, rápido. ¡A la orden! ¡Señores, por favor, atención! ¡Ha estallado un incendio! ¡Fuera todos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Alarma! 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 ¡Ha estallado un incendio en el fuerte! ¡Deprisa! ¡La flota de Inselco! ¡Y realmenteב�indan! Se ha declarado el fuego en el fuerte! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Coged la sacca! ¡Coged células Coñalenas! ¡A lo salv 마! ¡Vamos! Rápido, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Sa wie, rápido! ¡Más rápido! ¡Señores!! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Almarva, caballos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Bingüino! ¡Ocupa estar el carro, Cuba! ¡No! ¡Zahira! ¿Dónde está? Arriba. ¡Eh! ¿Qué hacemos con el profesor? Yo me encargo de él. Lo ayuda a los demás. ¡Corre! ¡Espera! ¿Tú quién eres? Ahora sería demasiado largo dar explicaciones. Sus partidarios le esperan. Le necesitan. Tiene que marcharse de aquí. Solo regresaré a mi patria legalmente. No como un vulgar evadido. Sino como un hombre que reconquista su libertad sin violencia. En ciertos casos la violencia es necesaria, profesor. No. Niego eso. Cíteme un solo caso en que la violencia sea necesaria. Este. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el agua? ¡Maldición! ¡Yo me encargaré de volver a llenarlo, sargento! ¡Pues apresúrate! ¡Cuide! ¡Vamos! ¡Muévanse más si quieren apagar este incendio! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡ Hermanos, vuelvanos! ¡Manos! ¡Atrás, caballo! ¡Eh, caballo! ¡ee, caballo! ¡Atrás, caballo! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡No te aguantamos! ¡Adiós! Únicamente las mujeres como tú sirven para todo. Gracias. ¡Abre, caballo! ¡Abre! ¡Eh, espérame! ¡Abre! ¡Adiós, rubia! La suerte está con nosotros. Así nos será más fácil apoderarnos de santos. ¡Abre, caballo! ¡Abre, caballo! ¡Abre, caballo! ¡Abre! ¡Abre, caballo! ¡Abre, caballo! ¡Abre, caballo! ¡Abre, caballo! ¿Como va, profesor? ¿A qué? A mí me sabe que esto muda. Cuando nos partimos, no te has dicho una palabra. ¡Abre, caballo! Fue, caballo. Sai, profesor... ...yo no capisco perché tutti quei deficienti... ...ci tengono tanto a farsi ammazzare per te. ¡Ma che cavolo li racconti?! ¡Provezcielo anche a noi quello che dice a loro! Vediamo che effetto ci fa. No, 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 no. No, 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 no. No hay nadie palabra más en esa maldita lengua os hago terminar la conversación en el infierno. Cálmate, Vasco. El profesor conoce mi idioma. Estábamos hablando... Me importa un rábano lo que digáis, pero en lengua cristiana, en la mía. Bueno, no es para excitarse tanto. Haz el primer turno de guardia mientras yo duermo un poco. Sí, es mejor, es mejor. Yo no sé qué le habrá dicho ese, pero ahora le diré yo por qué le hemos sacado del fuerte. Sé por qué. Para hacerme asesinar por el general Mungo. ¡No! Es por la caga fuerte. El general quiere aquellos pesos para hacer la revolución. Es un hombre práctico, cree solo en los hechos, no se pasa la vida bla 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 como usted. En eso te equivocas. Mungo os abandonará a vuestro destino en el mismo instante en que coja su botín. Usted no conoce a Mungo. Todos saben lo que él pretende. Primero, el campo será para los que lo trabajan. Segundo, las fábricas para los obreros de ellas. Y todas las riquezas de México se repartirán en partes iguales a los pobres. Y todos los capitostes como usted, que saben leer y escribir, serán quemados con sus libros. ¡Se lo digo yo! ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo sé, pero si quieren, voy a buscarlos, ¿eh? Muy gracioso. Todavía está caliente. No pueden estar muy lejos. Bien. ¡Arre! Comprendes, tú mismo les harás volver con tus gritos de dolor. Este topo está hambriento. Hace una semana que nos come. No sé dónde están. Les juro que no he visto nada. ¡Qué simpático es! Yo dormía, no pude ver nada. Cuando haya terminado de roer las raíces, se pondrá a escarbar para poder salir de la trampa. Tiene unas uñas tremendamente fuertes, capaces de excavar galerías bajo tierra. No tendrá que trabajar demasiado para hacer una en tu barriga. ¡Uy! ¡Has visto cómo muerde! Me has visto! ¡Ah! 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 No es nada, profesor. Ese estúpido de Vasco está riendo como un loco. ¿Pero cómo? ¿Ríe solo? Sí, lo hace a menudo. A mí no me parece normal. Quizá le haya ocurrido algo. ¿Por qué no volvemos para verlo? No, no hay por qué preocuparse. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Pingüino! 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 Pero... Pero no puedo creer que grite y ría de esa manera sin una razón. ¡Pingüino! Muy bien, pues no lo crea usted. ¿Ve ese halcón que está volando allá? Significa que Vasco ha sido apresado por alguien que conviene evitar por nuestro común interés. ¿Quiere decir que lo están torturando? ¡Ah! Si nos atrapan también nos torturarán a nosotros, así que en marcha. No. Yo no me muevo de aquí. ¡Pingüino! Pero oiga, ¿qué le importa a ese apestoso bandido que quiere entregarlo a Mongo para que lo mate? ¿Eh? Ningún hombre tiene derecho a emitir un juicio definitivo sobre otro hombre. Todos los errores pueden corregirse. A mí no me interesa su filosofía. Lo que me interesa es su vida y solo porque me reportará dinero. ¡No me dejéis! Teme sus lentes. ¿Para qué? ¡Pingüino! El único modo de liberar a su compatriota es capturando a ese maldito halcón. No comprendo cómo capturándolo podrá liberar al vasco. El halcón es un animal muy curioso. Acudirá aquí a ver qué es lo que brilla. Cuando su dueño se dé cuenta de que el pájaro ha desaparecido, se pondrá en marcha para buscarlo. ¡Verdad! La chiqueta, rápido. ¡Ya está! ¡Mirad! No se vea Marshall. ¡Quijalos ha divisado! Cherokee, tú quédate aquí de guardia. Nosotros iremos a ver. ¡Reténgalo con fuerza! Cuando el vasco deje de gritar, suelte el pajarraco. ¡Pero solo entonces! ¿Comprendido? Comprendido. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Pinguino! ¡Pinguino! ¡Salvate! ¡No me abandones! ¡A mí no me importa, Bongo! ¡Viva Santos! ¡No me importa a nadie! ¡Viva Santos! ¡Viva Bongo! ¡Viva lo que quieras! ¡Dios mío! ¡Voy a morir! ¡Dios mío! ¡Me muero! ¡Dios mío! ¡Me muero! ¡Voy a morir! ¡Socorro! ¡Socorro, pingüino! ¡Pinguino! ¡Ojalá mueras tú así! ¡Hala, vete! ¡Ahí está! ¡Ya vuelve! No los has encontrado, ¿eh? Pero no te preocupes. Siempre serás mi mejor amigo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, corre! Oiga, usted sabía que yo quería entregarle a Mongo. Y sin embargo, ha ayudado al sueco a salvarme. ¿Por qué? Si todavía continuamos juntos este viaje, comprenderás muchas cosas. Es el río grande. Estamos en México. Hace poco me has hecho una pregunta. Ahora te responderé. Insistí en salvarte porque los dos pertenecemos a la misma tierra. ¿Puedes comprender eso? Oiga, yo comprendo todo. Esté tranquilo. También yo quisiera hacerle una pregunta, profesor. Aunque no pertenezca a la misma tierra. ¿Cómo hacemos para pasar a la otra parte? Sin novedad, mi coronel. Refuercen la vigilancia. La orden es de destruir a los revolucionarios, tanto de Santos como de Mongo. A nadie se le debe permitir pasar la frontera. ¿Entendido? ¿A nadie? Sí, señor. Fíjense qué cosa tan extraña. Estas tortuguitas son de origen tropical. Y se encuentran siempre muy cerca del agua. No acierto a comprender cómo ha podido alejarse tanto de la orilla del río. Fíjense. Aquí hay otras. Miren cuántas. ¿Sabe, Jot? Son un caso raro aquí en México. Y ha puesto cualquier cosa que son raras también en Suecia. ¿Digo bien? Sí, sí, claro. Usted siempre dice bien, profesor. Pero eso no resuelve gran cosa. Muchachos. Yo he encontrado el sistema. ¿De hacer qué? El profesor se mete aquí dentro. El profesor. Ah, ya. ¿Y nosotros? Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito. ¿A dónde van ustedes, hermanos? A enterrar a nuestro prior en tierra bendita. ¿De qué orden son? De San Bernardino. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito. Está bien. Pasen ustedes. Vale. El profesor nuestro de los santificados en tu nombre. Venganos, tu reino, para ser voluntad así en la tierra sin sufrido. El Pad nuestro de cada día damos de oro y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos nuestros deudores. No ensures que caer en la tentación de su vida. Amén. Amén. Profesor nuestro que estás ahí dentro, no te muevas, te lo recomiendo. Que si nos pescan, nos pelan en el camino. Y aquí se acabó San Bernardino. Amén. Esta es nuestra zona. Si seguimos al pie de la letra de los planes del Estado Mayor... ¡Alto! Dentro de un mes las fuerzas revolucionarias habrán sido destruidas. Pero para sufocar la oposición de los campesinos y asociantes... ...habrá prioridad despiadada. Está bien, déjenlos pasar. Un momento. ¡Alto! Sargento, registre el interior del ataúd. ¡A la orden! ¡Eh! ¡Vosotros dos, venid! Ya lo habéis oído. Es mi cristiano deber informarle, coronel, ...que nuestro prior ha muerto de una enfermedad muy infecciosa. El cólera. No puedo hacer correr a mis tropas el riesgo de una epidemia. Suspendan el registro. Déjenlos pasar. Y que no se toque ese ataúd por ningún concepto. ¡Cuidado, que nadie lo toque! Hermano, recojamos al prior. Lo mejor sería quemar el ataúd, coronel, para evitar todo peligro de contagio. Lo mejor sería quemar el ataúd, coronel, para evitar todo peligro de contagio. Tampoco estaría mal quemar a los dos frailes. Es posible que ya estén contaminados, así podrán acompañar a su prior en su último viaje. ¿Qué hacemos? Profesor, cuando empecemos a disparar, salte rápido al camión que está ahí. Es la única esperanza que nos queda de salvar el pellejo. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No los dejen escapar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Persigámoslos! ¡El jefe! ¡Adelante a los caballos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y persigámoslos! ¡Maldita sea! ¡Se ha encasquillado! ¡Córdenles el camino por ese lado! ¡Vamos, acelera! ¡Mire, George! ¡Lo hemos conseguido, Vasco! ¡Ja ja! ¡Puedes ir tranquilo! ¡Ay, madre mía! ¡Ánimo! ¡Ahí! ¡Vamos, John! ¡Qué bonita zambullida! ¡Sí, sí! ¡Abajo, abajo! ¡Hasta el infierno, supongo! ¡Cuidado! ¡No se muevan! ¡Eso podría descubrirnos! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Yo me encargo de ese pajarraco! ¡Oye! ¡Para mí solo un muslo! ¡Y bien asado! ¡Se dice, por favor! ¡Además, yo no hago favores a nadie! ¿Ah, no? ¡Entonces que te ahorquen! ¡Uy! ¡Entérate! ¡Ya es hora de que te des cuenta de que estás en mi tierra donde hago lo que me da la gana! ¡Y si no te gusta, lo haré igualmente! ¡Cálmate, Vasco! ¡Y recuerda que dentro del nacionalismo se oculta siempre el miedo y la inseguridad de un pueblo! ¡Yo no tengo miedo de ningún pueblo, profesor! ¡Se entera! Ha sido una maldad inútil matar a esta pobre ave. Era un Vulturlorigatus, una especie rarísima, con inteligencia casi humana. Por eso sabe tan mal. Bueno, ya que tú no te lo comes, servirá por lo menos para alimentar a mis pobres tortuguitas. Se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre. A freír espárragos, usted y sus tortugas. ¿Me oye? Hace dos días que no como y con el general el mongo nunca me pasaba eso. ¡Nunca! Porque sin duda cebándote, te engañaba mejor. ¡A mí no! Incluso a ti también. ¡No es verdad! ¿Cómo? Pregúntaselo a él. ¡Habla! También en Suecia decimos, por favor. Sin embargo, yo... a los buscapleitos no les hago favores. ¡Yo te los haré hacer a la fuerza, te enteras! Señores, por favor, si tienen que batirse, háganlo lealmente. ¡Ahhh! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El profesor! ¡Qué insensato se ha escapado! ¡Vámonos! ¿Dónde están los otros dos? Ocupados en digerir a Marshall. Es cierto. Lo han asado y se lo han comido. ¿Dónde está el profesor Santos? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde están esos dos? Aunque lo supiera, no se lo diría nunca. Muy bien. Coronel, este hombre está reclamado por su gobierno y también por el mío. Es reo de homicidio, latrocinio, rebelión, sedición y alta traición. En consecuencia, exijo que sea inmediatamente pasado por las armas. Ahí la tienes. Y contenta, además. Sé que tú no apruebas todo esto. Santos tampoco lo aprobaría. Nos enseñó que nada justifica la muerte de un hombre. No han querido hablar por las buenas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos han matado a nuestro jefe. Y ahora lo pagarán con la vida. Vamos, dale la orden de disparar. No. Ya que tú lo has decidido, darás la voz de fuego. Compañeros, dispuestos para disparar. Oye. Antes de morir, explícame por qué me diste el dólar. ¿Pero por qué no queréis salvaros? Dímelo tú, Vasco. ¿Dónde está Santos? Te lo diré yo. Pero baja de esos fusiles. ¿Ah? Aquí hay otra. Compañeros, estamos sobre la buena pista. Toma. Hazte una peineta para cuando vuelva a crecerte la trenza. Hazte tú un caldo con eso. ¡Eh! Oye, Sueco. Dime, ¿qué tienen que ver estas tortugas con el profesor? ¿Conoces el cuento de Pulgarcito? Iba dejando tras sí un rastro para que pudieran encontrarlo. El profesor ha hecho lo mismo. En nombre de la República y en virtud de los poderes que me ha conferido el presidente Porfirio Díaz, el profesor Vitaliano Santos, reo de homicidio, latrocinio, rebelión, sedición y alta traición, ha sido condenado a muerte. Sentencia que se cumplirá inmediatamente. Puede proceder, capitán. Pelotón, un paso al frente. ¡Atención! ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Vamos, profesor! ¡Vamos! 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 ¡Apunten! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Que soldado que habéis ucciso para salvarme! ¡Eran seres humanos! ¡Era un ser humano! ¡Aquí sea nuestro enemigo! ¡Es un delito! ¡No es esto que yo siempre enseñado! ¡Rispondete! ¡Que habríamos dovuto hacer? ¡Lasciar que ti fusilassero! ¡Le idee que yo sostengo no han paura de la muerte! ¡Ne han bisogno de fusili para triunfarse! ¡Ragazzi! ¡No dimenticadme de este principio! ¡Lotando por un giusto ideale! ¡Si puede vincularse sin viovenza! ¡Pero los otros son armados! ¡Cuando los avrán ammazzados todos! ¡Anche las nuestras ideas, profesor, serán muertos! ¡Cosís la nuestra revolución no triunferá mai! ¡Guardate! ¡Fucili, pistole, coltellos, muniziones! ¡Qué diferencia hay entre ellos y ellos! ¡Tran ellos y los que combatemos! ¡Pero la nuestra lotta le parole no servono più, profesor! ¡A la violencia bisogna rispondere con la violencia! ¡Pensarla en un otro modo! ¡É da vigliacchi! ¡Pensarla! ¡Pensarla en un trono! ¡Videntemente yo son troppo vecchio! ¡E voí siete troppo joven! ¡Puó anche darsi que el vuestro modo de pensare sea più adato ai tempi que vivíamos! Ma repugna la mia coscienza di uomo Professore Ti ricordi? Ma come? L'hai tenuta per tutto questo tempo Vicino al cervello, per ricordarmi di te E io proprio non ti capisco Non ti piaccio, vero? Non mi piacciono i banditi Oh, bravo, general Que suba a otro Camino Arriba, Santista. A ver esos músculos Si consigues agarrar ese fusil Antes de que te dispare de la espalda Tendrás el honor de batirte personalmente con el gran General Mongo. Veamos quién es capaz de hacer. Acabará usted con todos los demás, General. Es un juego cruel que no puede conducir a nada. Tienes un corazón muy tierno, mano de leño. Puede llamarme señor. Lo prefiero. ¿Puedes enseñarme una manera más divertida de ajusticiarlo, señor? No, pero una manera más productiva, sí. Usted espera a Santos. Pero los que ha mandado para apresarlo le han traicionado. ¿Mientes? Yo no miento nunca. Sobre todo en cosas tan serias. John y el Vasco no le traerán a Santos. Pero esos muchachos, sí. No comprendo cómo. Sé dónde tiene su refugio. Envíe a uno de ellos a decirle que ahorcará a todos si él no quiere presentarse espontáneamente. Bastante ingenioso. Puede dar resultado. Pero... ¿Tú qué interés tienes en todo esto? Es una cuestión personal. Y... diez mil dólares. Compréndalo. Hay que ir pensando en la vejez. Entonces, profesor, ¿hacemos el trato? Usted me da todo el contenido de la caja de caudales de San Bernardino y yo me pasaré a su bando. Mi absoluta carencia de escrúpulos puede serle francamente útil a su causa. Muy bien. Si únicamente es eso lo que exige usted. Nuestro jefe, el general Mongo, nos manda a deciros que veinte de los vuestros se encuentran en nuestras manos. Y que si durante mañana el profesor Santos no se presenta espontáneamente, serán ahorcados. ¿Entendido? Amigos. Hasta mañana hay tiempo. Pero ahora tirad las armas y encomendad vuestras almas a Dios. Ya nos habían dicho que eras un bastardo traidor. Tú y ese puerco de sueco. Vasco. Guárdate las pistolas. Estos hombres vienen con bandera blanca. Profesor. No sabe usted con bandera blanca las cosas que hemos hecho Mongo y yo. Ahora es distinto. Ya no eres un bandido. Díganle a Mongo que me presentaré. Bien, profesor. Le esperamos. Adiós. No vaya usted, profesor. Lo matarán. No os preocupéis. Hablaré con Mongo. Y... trataré de convencerle. Sé que quiere de mí. Iremos con usted. Incluso desarmados. No. Eso podría ser un error. Un grave error. Y quizá... una inútil matanza. Quiero que me deis palabra de honor de que vosotros no me seguiréis. Es vuestro viejo profesor quien nos pide obediencia por última vez. Le damos nuestra palabra de honor. Gracias. Gracias. Muchachos. ¿Qué es eso de dejarlo ir solo? Bien. Pobre viejo. Aquella gente lo dejará seco. Hemos dado nuestra palabra de honor. Ya. No vais porque habéis dado vuestra palabra de honor. Sí. ¿Sabéis qué os digo? Que como yo no tengo honor. No. Mano de leño tenía razón, general. El vasco y el sueco nos han traicionado. ¿Y Santos? El profesor está convencido. Está en camino, general. ¿Solo? Sí. Solo, general. aboots No. No. No, yo no. Gracias. Mira, ahí llega Santos. Mira, ahí llega. Mira, ahí llega, ahí llega. ¡General Mongo! ¡El profesor quiere hablarle! ¿Estás herido? No, señor. El dólar me ha salvado. ¡General Mongo! ¡General! 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 ah y y y y y y y y y ¡Gastardo! ¡Gastardo! Es tuyo. No. No, eso no. No me dispares. Crédme, yo no he hecho nada malo. Sabéis que siempre he sido vuestro amigo. Tú lo sabes, Vasco. Y tú también, sueco. Debéis creerme. A mí, a mí... No me ha importado nunca nada la revolución. Quería únicamente hacer un poco de dinero. Y me ha salido mal. Ahora soy un hombre deshecho. Miradme, doy compasión. No disparéis. Mirad. Tiro todas mis armas. No podéis matarme. No podéis matarme a un hombre desarmado. Tengo miedo. ¡No! ¡No quiero morir! Vasco. ¡Yot! Dejadlo que se vaya. Ya ha habido demasiados muertos en San Bernardino. Gracias. 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 Gracias, profesor. ¡Cuidado! Viva. Huyan su mundo, viva la presidencia sobre ellos. ¡Viva. Díganme la combinación de la caja. Viva México. ¡Viva México! ¡Viva... ...me... ...ri... ...co... ...Mérico. ¡Viva México! La tierra, el grano, el trabajo... ...no ha sido un engaño. Esa es nuestra riqueza. Si se queda con nosotros... ...tendrá su parte de ella. ¡Viva, Lola! ¿Qué te pasa? Antes tenemos que casarnos. Está bien, nos casamos, venga. Si no está el cura. Él es más importante que un cura. Además, no tengo velo. Hace falta el velo para casarse. Te traigo el velo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma. ¿Y ahora qué? De rodillas. ¿Qué eres tú, Vasco? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Modesto Servando Irureta Goyena. ¿Qué eres tú, Modesto Servando Irureta Goyena? Llamado el Vasco. Tomarme por esposa. Y vivir conmigo toda la vida. Sí. Júralo por San Bernardino. Te lo juro por San Bernardino. ¡Pengüino! Lo siento, no te llevarás esa imagen, es demasiado importante para nosotros. Yo también lo siento, compañero. Pero nunca me he ido de ningún sitio con las manos vacías. A un solo tiro. A un solo tiro. A un solo tiro. Cuando Lola toque la campana. De acuerdo. Oye, en esta ocasión, ¿podrías decirme por qué me diste el dólar? Me había prometido que al llegar a San Bernardino le daría un dólar al primer idiota que encontrara. Y al primero que encontré, compañero, fue a ti. ¡Gracias! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! En mi fusil me quedan aún tres balas. Tres. Una para cada uno de vosotros. Y esta vez... No fallaré. Lo juro. Es que ahora somos cuatro. No lo intentes, Yankee. No he matado nunca a nadie. Pero esta vez lo haré si no tiras ahora mismo el fusil. ¡A tierra! ¡Profesor! ¡A tierra! ¡Profesor! ¡Profesor! No estaba cargado. ¡Profesor Santos! ¡Profesor Santos! ¡Llegan soldados! ¡Llegan soldados! ¡Son muchos! Profesor. ¡Profesor! ¡Pingüino! ¿Qué haces? ¿Te vas ahora que vienen tantos soldados? Un hombre como tú debería ayudarnos a combatirlos. ¿Con qué medios? ¿Con las armas que han volado? ¿O con los ideales de esos chicos? ¿Por qué no? Quédate aquí, compañero. Y verás que con ideales se puede ganar. Unidos lo lograremos. Podría ser. Pero si me quedase... ...tendrías que devolverme ese dólar. ¡Vamos! 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 Otro ¡COMPAÑEROS! ¡Vamos a matar! ¡COMPAÑEROS! ¡Lucha como de hambre sin dinero! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡COMPAÑEROS! ¡Ven y hambre del bandolero! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡COMPAÑEROS! ¡Ven y hambre del bandolero! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡COMPAÑEROS! ¡Vamos a matar! 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 ¡Vamos a matar!